Hola amigos, muy buenas, pues mira, os cuento, nos quedaba algo de aire en el circuito del refrigerador y teníamos problemas de sobrecalentamiento, vale, se llegó a poner incluso a 120 grados la furgoneta, claro, tampoco sabemos si es real porque al tener aire, pues no sabemos si es totalmente real la lectura de la temperatura, pero bueno, entonces descubrimos también que el electro no saltaba, hoy es lunes por la noche, es más de la una de la madrugada y salimos de viaje el miércoles, que es Semana Santa, entonces, solución, bueno, pues es un apaño casero, pero os lo voy a mostrar. Vale, como os he dicho, el electro no saltaba, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos investigado en el ventilador, en el electro antiguo y hemos buscado los cables que le alimentan, he puesto primero unos cables de estos de casa y se sobrecalentaban y luego ya lo próximo que tenía eran estos de batería, vale, entonces, hemos puesto una toma de negativo aquí y hemos pasado un positivo para adentro para darle corriente al electro ahora lleva ya un ratito arrancada a ver qué temperatura tenemos, mira, bueno, está casi a 100 vale entonces, hemos cableado, hemos conectado el positivo a la batería y aquí hemos hecho un pequeño interruptor casero con dos boznas aquí le hemos puesto un tornillo aflojamos el tornillo opa, se cae la tuerca y bueno, vamos a esperar que suba un poquito pero bueno, el tema es que ya está a 90 vamos a bajarla a ver, me tengo que apañar así un poquillo, pues, trabando un poquillo complicado pero bueno le metemos la tuerca a ver, que se me había parado nada, un cortete, va a ver si coge hilo ahí está metemos la tuerca cerramos el circuito y tenemos el electro funcionando evitaremos problemas de sobrecalentamiento que podamos tener en el viaje vale, está a 90 enseguida empezará a bajar la temperatura porque ya está el electro entonces no es el mejor interruptor del mundo porque es una chapuza casera pero es lo que he encontrado por aquí por el pabellón y es lo que tenía a mano y es lo que podía hacer es lo que podía hacer a la una de la mañana es lo que hay entonces, bueno, pues por lo menos para salvar el viaje para salvar el viaje del miércoles pues estamos cubiertos ahí está, ya mantiene estable la temperatura y ahora, pues, nada enseguida, pues, empezará empezará a bajar le daremos un ratito al electro y enseguida empezará a bajar ha sido un apaño que hemos hecho por cero euros y, bueno, por lo menos protegemos el motor porque un calentón a un motor de estos pues ya sabemos lo que puede conllevar puede acarrear problemas de culata puede acarrear muchísimos problemas hay una mareda aquí en la lonja de tener la furgoneta arrancada que flipáis un colocón guapo pero, bueno, por lo menos con esto ya nos aseguramos de que el vehículo refrigere correctamente y que no tengamos ningún problema en el viaje porque, aparte, vamos a llevar la caravana vamos a ir tirando con la caravana va a haber mucho tráfico y yo el miedo que tenía era que nos encontrásemos un atasco y que el vehículo se empezara a sobrecalentar porque no saltase el electro al final, mientras vas andando el vehículo mantiene temperatura estable entonces, pero bueno el miércoles seguramente haya bastante tráfico pillemos atasco y lo que quería evitar es eso que el motor se sobrecaliente en un atasco y podamos cargarnos el motor cuando volvamos vamos a investigar a ver por qué el relé nos salta vamos a investigar todo y lo volveremos a poner como está de origen que es como tiene que ser que sea automático pero para de momento nos va a valer así que bueno me voy para casa ya voy a cenar y mañana continuamos que todavía tenemos el interior desmontado tenemos que montar el interior para podernos irnos de viaje un saludo agur buenas noches ¡Gracias!